Buenas noches familia, aquí os traigo la primera parte del vlog de nuestro viaje a Barcelona y a la feria de Villa de Cannes de Scratch, Crea y Decora. Espero que os guste un montón, he querido guardar estos recuerdos y compartirlos con vosotras. Espero que os guste mucho y allá vamos. Vais a ver a lo largo del vídeo que he dejado varios trocitos con el audio original porque reflejan muchísimo la emoción que teníamos al encontrarnos tanto entre nosotras tres como con el resto de las escraperas en la feria y vais a vivir esos gritos, esa emoción que teníamos todas. Así que va a haber trozos con la voz en off y otros con el audio original. Espero que os guste muchísimo, como he dicho es la primera parte del vlog, no pensé que fuese a grabar tanto, 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 pero me alegro un montón porque me encanta tener esto guardadito y compartirlo con vosotras. Decidimos hacer este viaje las tres juntas, Marta, Paula y yo, dedicar el viernes y el domingo a hacer turismo por Barcelona y el sábado dedicarlo por entero a la feria de Villa de Cannes. Creo que fue una decisión acertada porque ha sido el equilibrio perfecto, creo que para nosotras más de un día entero de feria hubiese sido demasiado, es muy muy intenso a nivel emocional, a nivel físico y a todos los niveles y con un día nos damos por satisfechas, lo vivimos a tope, pero queríamos disfrutar también un poquito de la ciudad. Ahí veis que el viaje de ida pudimos ver el arco iris y como buenas influencers, sobre todo Marta, que está muy puesta con las redes sociales, lo estuvo grabando. Y nada, fuimos las dos para allá, Paula venía en avión así que la estuvimos esperando en la estación mientras desayunábamos un poquito, tranquilamente, poniéndonos al día. Tenéis que saber que yo a Marta la había visto físicamente una vez en una crop de My Scrap Place, sí que había hablado con ella durante unos dos o tres años quizás, cuando estábamos juntas en el DT de Coco Loco, por Instagram y por WhatsApp, pero nunca nos habíamos visto más de un ratito, ni habíamos convivido. Ellas entre sí, Paula y Marta, sí que han quedado varias veces a mitad de camino o en la ciudad de una o la otra para verse, pero yo con Paula era la primera vez que la veía. Habíamos hablado también por WhatsApp y por Instagram, pero no la había visto físicamente, o sea que esto era un poco experimento de convivir con dos personas a las que yo admiraba, no en la distancia, a las que tenía mucho cariño en la distancia, pero que realmente no sabía cómo iba a ser la convivencia, ¿no? El pasar el día entero juntas, dormir, compartir baño, compartir habitación y todo. Y deciros que ha sido una experiencia realmente bonita, me llevo un montón de recuerdos, ha sido muy especial este viaje para mí, me ha sentido súper valorada por ellas, nos hemos reído muchísimo, ha fluido todo muy bien, estoy feliz, feliz de haber tomado la decisión de ir. La verdad es que ni me lo pensé, lo tenía muy claro, sabía que iba a funcionar y no me arrepiento para nada, ha sido de los mejores viajes que recuerdo. Ahora a continuación vais a ver el encuentro entre Marta y Paula, es un encuentro muy bonito porque ellas se quieren muchísimo, viven en distintas ciudades de España, bastante lejos una de la otra, pero han creado un vínculo muy especial y eso se nota, se palpa y bueno, me apeteció grabar ese encuentro y esas miradas de complicidad que tenían a lo largo del viaje, que fueron numerosas la verdad y que bueno, espero que les guste tener este recuerdo visual de todo este viaje. Pues nada, una vez que se encontraron, que nos encontramos las tres, fuimos a dejar las maletas en... hay un departamento dentro de la estación donde por una cantidad de dinero, en función de las horas que lo dejes, puedes dejar allí tu equipaje y una vez liberadas ya nos fuimos a recorrer un poquito Barcelona. Nos manejamos en tren muchas de las veces y otras veces andando y bueno, la verdad es que la ciudad en sí nos encantó a las tres, yo ya había estado hace muchos años pero apenas me acordaba y la he disfrutado muchísimo, me he encontrado como en casa, la verdad, no he extrañado nada y ha sido todo muy fácil, la gente ha sido muy buena con nosotros, con nosotras y se ha portado fenomenal. Ahí tenéis a las dos, como se abrazan, es que este momento es... es mágico. Ellas creo que no han visto todavía esto, así que me encantaría verlas por un agujerito mientras vean el vídeo. Bueno, pues una de las primeras cosas que hicimos al llegar a Barcelona, aparte de callejear, fue entrar en esta tienda que se llama Entropía, que las que me sigáis en el canal seguro que conocéis porque los últimos años las agendas las he comparado en esta web, pero esta es la tienda física que hay allí, creo que hay quizás alguna más, pero bueno, esta es la que nosotros encontramos y como no teníamos que entrar, esto es evidente y nada, os enseño algunas imágenes de las cositas que tienen ahí, desde libretas, pegatinas, post-it, bolígrafos, marca páginas, postales, wasi tapes, la verdad es que tenían muchísimas cosas, todas muy bonitas, nos gestionamos un poquito el ansia porque sabíamos que al día siguiente íbamos a ir a la feria, íbamos a gastar dinerito, así que tratamos de portarnos bien. Yo me compré una postal que os enseñaré en un Reels y un wasi tape así como con una especie de plano para el tema de viajes que bueno, creo que puede ser bastante práctico. Aquí os dejo con algunas imágenes más de la tienda para que lo veáis, para que disfrutéis, que sé que os gustará y pasamos al siguiente clip. También entramos en esta especie de papelería que se llama Peppa Paper, no es una tienda de scrap, pero bueno, sí que tienen materiales de papel que nos pueden gustar a las scrapedas, además de un montón de adornos para la casa, para el árbol de Navidad, estaban poniendo todo lo de Navidad. De hecho yo me enamoré de esta puerta, me parecía preciosa para portada de un álbum de Navidad, la verdad es que me la hubiese cogido, pero es que valía 10 euros y me parecía un poquito caro para usarla solo una vez en un álbum nada más, así que decidí dejarlo. Pero bueno, tenía como veis muchísimos libros creativos, cartulinas de colores, tenía sobres, cuadernos, había también muchísimas servilletas decoradas de Navidad, mantelitos, bueno, pues decoraciones varias de todo tipo. Aquí creo que no compramos nada ninguna, pero bueno, es una tienda muy bonita. Es el primer sitio donde oímos a alguien hablar un poquito catalán, porque hasta ese momento solo habíamos escuchado a inglés y chino o japonés. Y bueno, estuvimos ahí un ratito y luego ya seguimos nuestro camino. Nos topamos con varias pastelerías que entraban por los ojos, de verdad. De hecho nos antojamos de algunas de estas cositas, pero este no era el momento de comerlas porque era media mañana, estábamos a punto de comer, decidimos dejarlo para después y luego cuando fue el momento no encontramos un lugar que fuese similar, ya nos pillaban muy lejos, así que nos quedamos con las ganas para la próxima feria, nos lo apuntamos en el recorrido y esto tenemos que probarlo, que tenía muy buena pinta. Aquí, bueno, estamos viendo algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, ya tenían puestas las luces de Navidad, como veis, y nada, pues seguimos paseando. Vimos en un restaurante llamado Oasis, y aquí os enseño lo que pedimos cada una. ¡Vamos! 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 Y después de recorrer un poquito la playa, nos fuimos a Viladecans a ducharnos y descansar, ¡Vamos! Y vamos al sábado número 4 de noviembre, aquí ya feria, primera hora de la mañana, como veis esto está a tope, había muchísima, muchísima gente, y vais a ver mi encuentro con Nerea de Magistra Place. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Aquí os enseño algunos de los sellos que tiene en la tienda, incluidos los del marido, por supuestísimo que ya os adelanto que en el hall habrá alguna cosita del marido. Me quedé con las ganas del suelo de baldosas porque ya estaba agotado, pero bueno, espero que puedan reponerlo en algún momento. Y bueno, fue la primera tienda en la que compré y no fue solo una cosa, así que atentas al hall. ¡Adiós, ¿qué tal? ¡Más un año! ¡Qué ilusión! ¡Qué graciosa! ¡¿Y la foto? ¡No tenemos captura! ¿Va a estar en el blog? ¡Tenemos sumada ya! ¡Ya nos retenemos! ¡Ya nos retenemos! ¡No, ya nos retenemos! ¡Ya nos retenemos ahora! ¡Ya me intercambio! ¡Ya me intercambio! ¡Ya ve! ¡Pobre Israel, no sabía lo que esperaba! ¡Ya ves! ¡Ya estábamos deteniendo! ¡Ya te amo! ¡Esta es una de puñeitos! ¡Pero no se habla de ese! ¡De grito! ¡Estás listado por la noche sin dormir! ¡Es que va a estar listado por la noche sin dormir! ¡Sí, es que va a estar listado por los panes en los kilos! ¡Muchas gracias! ¡Tú también! ¡Ay, te las he... me acuerdo! ¡Tú también! ¿Sabes que me metí en mi imagen? ¡Es de él! ¡Es de las matillas! ¡Me encantáis! ¡Qué bonos! ¡Ya lo sé! ¡Ay, me lo he hecho! Como veis, la emoción es real. Os he dejado el sueño en directo para que podáis vivirlo vosotras. Nos encontramos con un montón de gente a la que admiramos y queremos y mucha gente que nos sigue, que nos quiere, pues también nos encontró y fue un baño inmenso de cariño. No os puedo describir lo que significa después de estar horas y horas creando tú sola cosas, compartiéndolas poquito a poquito, a veces sin el feedback que quizás no podría compensar todas las horas de grabación, de edición, de fotografía, etcétera, que las personas allí físicamente te agradezcan tantísimo, la compañía, la inspiración, que te digan que eres un ratito relax, que por favor sigas haciendo vídeos, que por favor necesitan esa parte de nosotras que les gusta mucho y que les aporta mucho y es muy gratificante escucharlo y nos anima un montón a nosotras a seguir creando. Así que por favor, yo sé que es difícil y que tenemos muy poquito tiempo, pero siempre que consumáis contenido, ya sea en YouTube o en Instagram, es súper importante que le deis al me gusta, que compartáis, que escribáis comentarios, porque es la única manera que nosotras tenemos de saber que estáis ahí, que queréis más y que todo ese esfuerzo que nosotras dedicamos tiene repercusión. tiene repercusión, así que os animo a que sean mis compañeras o sean mis contenidos estéis ahí animándonos en la distancia, porque no sabéis la diferencia de no tener eso a que una persona y otra y otra y otra te diga lo bonito que es que estés ahí en su vida, en su día a día. Como veis, grabé parte de la demo que hizo Marta Crafter en Coco Loco y vais a ver un trocito en directo con el sonido real. Hizo varias tarjetas que le salieron como churros y la gente, bueno, se puso como loca y bueno, la vitorearon, la aplaudieron y de todo. ¡Hazt'o! ¡Hola! ¡Es no está los grandes. ¡Ah, de... ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Alegra! 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 ¡Es mi trabajo! ¡Ya he hecho una taza! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Venga! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Preciosa! ¡Dice que no tenía nada! ¡Vídeo! 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 Tuve placer de comer con Vero, con Annabelle y con Erika, que era una amiga suya y, bueno, aquí os enseño un poquito la zona de restauración, los food truck, ¿no? La zona preparada para comer. Hay unas mesas con unos banquitos. Nosotras cogimos unos burritos y un refresco y allí comimos. Aquí os enseño el stand de Florileyes. Y ahí iba un spoiler de lo que veréis en uno de los vídeos. Y os enseño, pues, todo lo que tenían por allí en este rincón. La verdad es que fue de las tiendas que más me gustaron porque tienen un montón de layout y proyectos a lo largo de todo el recorrido para inspirarse. Y la verdad es que me parece que la calidad, la originalidad y los precios están súper bien. Y, bueno, pues eso, que en el haul tendréis alguna cosita de esta tienda. No podía faltar un stand de Lora en la feria, por supuesto. Es de los más cuidados, de los más bonitos y, para mí, de los mejor distribuidos porque te permite ir paseando, como veis, entre los productos y verlos muy cómodamente. Que esto otras tiendas quizás no lo han tenido en cuenta. Y lo que sugería, lo que pasaba, era que tú querías acercarte a ver los productos pero la cola que había para pagar te impedía ver el material que podías adquirir. Con lo cual evitaba que al final comprases porque no podías acceder a verlo en directo, a tocarlo, etc. Y esto en el stand de Lora no pasaba. Y aquí está el ricosito de los álbumes, los que ha sacado hace nada, que son maravillosos, son preciosísimos todos, el acabado es impresionante, tenerlos cerca se nota la diferencia. Y aquí nos veis haciendo algunas fotos en la puerta que puso Lora. Aquí tenéis a Mrs. Mapple, que fue un amor y tenía muchas ganas de verla. Y bueno, si te ha gustado por favor dale a me gusta, compártelo y deja un comentario. Y nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias!